¿Por qué hiciste conmigo que mi vida es la cantina? Me gusta vivir conmigo entre copas de licor ¿Por qué hiciste conmigo que mi vida es la cantina? ¿Por qué no hiciste daño? ¿Por qué? Al guardarte diferente ¿Por qué no quisiste comprender? Que mi vida es la cantina Me gusta vivir tomando entre copas de licor Me gusta vivir tomando entre copas de licor ¿Por qué no hiciste conmigo que mi vida es la cantina? ¿Por qué no hiciste conmigo que mi vida es la cantina? ¿Por qué no hiciste conmigo que mi vida es la cantina?